Música Como una auténtica zona de guerra, quedó la calle Abasolo en la colonia Patrimonio a raíz de las intensas lluvias registradas durante la tarde-noche del miércoles veamos, hasta el asfalto se terminó levantando por la fuerza del agua Ahorita ha ido levantando estas carpetas y las dejo acá todo lo que viene de allá pues lo trae acá y se atora en el drenaje que supuestamente debería irse Pueden verlo, ¿no? Pueden verlo totalmente destrozado y con el agua, como sube mucho, arrastra mucho escombro, mucha basura, piedras, o sea de todo tipo de hecho esta marca que hay aquí es de un coche de mi yerno que se, por una piedra, se fregó el cárter y todo el aceite se quedó regado precisamente a raíz de las lluvias que arrastra mucha piedra En la colonia Patrimonio, un vehículo cayó sobre un enorme bache que se formó con la inundación registrada El desbordamiento de la laguna de San Baltasar, ubicada a un kilómetro de distancia, arrastró diversos peces a esta colonia En la carretera Albatán y Del Cobre, que conecta con la colonia La Joya y el fraccionamiento Lomas del Valle el carril consentido al periférico está destruido y ello ocasiona que los automovilistas maniobren para circular con riesgo de caer a las cunetas y quedarse atorados En las imágenes Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, David Portillo